Dos, tres muerquitos y están en la cama Un gran besito le dio su mamá Y calientitos todos en pijamas Dentro de un rato dormidos están Uno soñó que era rey Y pues entonces quiso un pastel Su comitiva hizo traer Quinientos pasteles sólo para él Otra soñaba que en el mar Con una barca navegaba Pero cuando quiso atracar Se cayó de la cama y se puso a llorar Ese chiquito de los tres Muy educado y lindo a la vez Ese soñaba con trabajar Para ayudar a su buena mamá Los dos muerquitos y están en la cama Un gran besito le dio su mamá Y calientitos todos en pijama Dentro de un rato dormidos están Y así durmiendo sin parar Los tres muerquitos pueden soñar Roncan y roncan sin despertar Y al mundo de los sueños van a visitar Los tres muerquitos y están en la cama Un gran besito le dio su mamá Y calientitos todos en pijama Dentro de un rato dormidos están Caballito blanco Caballito blanco llévame de aquí Llévame a mi pueblo donde yo nací Tengo, 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 tengo Tú no tienes nada Tengo tres ovejas en una cabana Una me da leche, otra me da lágrima Y otra mantequilla para la semana Levanta Tijuana, imprende la vela Anda a ver quién anda por la cabecera Son los carguitos que andan de carrera Buscando la leche para la marmadera Estupendo el movimiento con la me de carrera Buscando la leche para la barra Buscando la leche para salir Son los carguitos que andan de carrera Buscando la leche para la leche Lle auguelito que andan de carrera Quem sealos que andan de carrera Buscando la leche para el día Buen día Plus 15..... Buen día Con variente LU Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás En el cielo y en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Cuando el sol se ha ido ya Cuando nada brilla más Tú nos muestras tú brillar Brillas, brillas sin parar Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás En el cielo y en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Me pregunto qué serás Me pregunto qué serás Me pregunto qué serás Este niño, duérmete, mi amor Duérmete, pedazo de mi corazón Esta niña, ¿dónde estás? Duérmete, pedazo de mi corazón Quiere que la lleven A la dulcería Este niño lindo Que nació de noche Quiere que lo lleven A pasear en coche Duérmete, mi niño Duérmete, mi amor Duérmete, pedazo de mi corazón Duérmete, mi niño Duérmete, mi amor Duérmete, pedazo de mi corazón Esta niña, pedazo de mi corazón Esta niña, pedazo de mi corazón Quiere que la lleven A la dulcería Este niño lindo Que nació de noche Quiere que lo lleven A pasear en coche Duérmete, mi niño Duérmete, mi amor Duérmete, pedazo de mi corazón Duérmete, pedazo de mi corazón Estrellita, pedazo de mi corazón Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás En el cielo y en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás En el cielo y en el mar, un diamante de verdad, estrellita ¿dónde estás? Me pregunto ¿qué serás? ¡Gracias por ver el video! Negrito, que tu mamá está en el campo Negrito, duerme, duerme, negrito Que tu mamá está en el campo Negrito Te va a traer color dulce para ti Te va a traer rica fruta para ti Te va a traer carne de cerro para ti Te va a traer muchas cosas para ti Y si el negro no se duerme Viene el diablo blanco y sas Le cone la patita chacapumba, 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 chacapumba Duerme, 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 negrito Que tu mamá está en el campo Negrito, duerme, duerme, negrito Que tu mamá está en el campo Negrito, trabajando, trabajando duramente Trabajándose, trabajando y no le pagan Trabajándose, trabajando y va de luto Trabajándose, trabajando y va de luto Trabajándose, pa'l negrito chiquitito Trabajándose, pa'l negrito chiquitito Trabajándose, pase, trabajando, todo chiquitito Trabajándose, pa'l negrito chiquitito Cúmame, duerme, negrito chiquitito Que tu mamá está en el campo Dormito, duerme, duerme, negrito chiquitito Trabajándose, no le panas Tu mamá está en el jampón. Es un muñeco con manos de cartón. Se lava la carita con agua y agua. Se desenreda el pelo con peine de marfil. Y aunque no le gusta, no llora ni hace así. Pimpón, dame la mano, con fuerte apretón. Que quiero ser tu amigo, Pimpón, Pimpón. Y cuando las estrellas comienzan a salir, Pimpón se va a la cama, Pimpón se va a dormir. Pimpón, dame la mano, con fuerte apretón. Y que quiero ser tu amigo, Pimpón, Pimpón. Pimpón, dame la mano, con fuerte apretón. ¿Dónde a ver quién anda? Por la cabecera. Son los ingenuitos que andan de carrera, Buscando la leche para la madera. Caballito blanco, llévame de aquí, llévame a mi pueblo, ¿Dónde yo nací? Tengo, 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 tú no tienes nada. Tengo otras ovejas en una cabana, una me da leche, Otra me da larga y otra mantequilla. Ahora la semana, levanta Tijuana y prende la vela. ¿Dónde a ver quién anda? Por la cabecera. Son los ingenuitos que andan de carrera, Buscando la leche para la madera. Patito patito, patito, color de café, ¿Por qué andas triste? Quisiera saber, Perdí a mi patita, color de café, Por eso estoy triste, y triste estaré. Tu pata yo vi, en donde por Dios, Echada en un nido muy lejos de aquí. Tu pata yo vi, en donde por Dios, Echada en un nido muy lejos de aquí. Corriendo allá voy, que quiero saber, ¿Por qué tan ingrata de mí se alejó? Corriendo allá voy, que quiero saber, ¿Por qué tan ingrata de mí se alejó? Patita patita, color de café, Si tú no me quieres, yo no sé por qué. Patita patita, color de café, Si tú no me quieres, yo no sé por qué. La pata voy, el pato también, Patito patito, color de café. La pata borró, el pato también, Patito patito, color de café. Un marinerito me mandó un papel, En el que decía que me casé yo con él, Yo le respondí que me casaría, Yo le respondí que me casaría, Pero no puedo. Un marinerito me mandó un papel, En el que decía que me casé yo con él, Yo le respondí que me casaría, Pero no puedo. Un marinerito me mandó un papel, En el que decía que me casé yo con él, Yo le respondí que me casaría, Pero no puedo. Cucú, Cucú, Cantaba la rana, Cucú, Cucú, Debajo del agua, Cucú, Cucú, Pasó un caballero, Cucú, Cucú, Con capa y sombrero, Cucú, Cucú, Pasó una señora, Cucú, Cucú, Con traje de cola, Cucú, Cucú, Pasó una criada, Cucú, Cucú, Llevando ensalada, Cucú, Cucú, Pasó un marinero, Cucú, Cucú, Vendiendo romero, Cucú, Cucú, Le pidió un ramito, Cucú, Cucú, No le quiso dar, Cucú, 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 Se metió en el agua, Cucú, Cucú, Se echó a revolcar, Cucú, Cucú, Cantaba la rana, Cucú, 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 Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás En el cielo y en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Cuando el sol se ha ido ya Cuando nada brilla más Tú nos muestras tu brillar Brillas, brillas sin parar Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás En el cielo y en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás?